El juicio contra Yub el Qasani, el terrorista marroquí que en 2015 intentó cometer una masacre en un tren entre Bruselas y París y que fue evitada por varios pasajeros que lo redujeron, comenzó este lunes ante el Tribunal de lo Criminal de la capital francesa. En el banquillo se han sentado también otros tres posibles cómplices del Qasani por haberle prestado ayuda en una acción del Estado Islámico. En el juicio ha intervenido este viernes el estadounidense Alec Escarlatos, uno de los pasajeros que conseguieron reducirlo, que ha asegurado a la prensa que no se siente un héroe porque solo hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir, expresado. El tren de alta velocidad en el que viajaban había partido de Ámsterdam con destino París y el Qasani se subió a este tren llamado Talis en Bruselas. Consigo llevaba una bolsa con un fusil de asalto Kalashnikov, una pistola y un arma blanca con los que, según la acusación, pretendía cometer una matanza entre los viajeros. Al desenfundar las armas, varios pasajeros saltaron sobre él y lo redujeron, en particular dos militares estadounidenses, Escarlatos y Spencer Stone, y su amigo, el estudiante Anthony Sadler. Los tres se encontraban de vacaciones en Europa. Según Escarlatos, enseguida se dieron cuenta de que se trataba de un atentado, un tipo con aspecto de ser de Oriente Medio, con un AK-47 en medio de Europa, donde sé que es muy difícil conseguir este tipo de arma. No parecía un agente, expresó el joven. El ataque tuvo lugar después de haber cruzado la frontera francesa. Él y sus amigos se habían cambiado de vagón y, en cuanto Stone se unió corriendo a los primeros pasajeros que se enfrentaron al Qasani, lograron neutralizarlo entre los tres. El exmilitar admitió que en su declaración inicial a la policía francesa no contó que había disparado al acusado, pero que no lo dijo hasta haber hablado con el FBI, momento en el que cambió su testimonio. El Qasani se sienta en el banquillo junto a otros tres hombres acusados de haber sido cómplices o de haberle prestado ayuda logística en los preparativos de este atentado dirigido por Abdelhamid Abbaoud, el cerebro de una serie de ataques en París en 2015 y en Bruselas en 2016, en los que murieron más de 160 personas. El proceso está previsto que concluya el 18 de diciembre y el principal acusado puede ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable.